¡Saco! Este buen saco, saco francés. ¡Wow! Mirá, Carrefour. ¡Ja, ja, ja, ja! Mirá, perfecto, bueno, tranquilo, tranquilo. Ahí está, muy bien. Muy bien las flores, eh. Ponemos la mano izquierda acá. Eso es. La mano derecha acá. Bárbaro. Muy bien, Nico. Esto ahí. ¡Oh! 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 Mirá lo que viene por aquí. ¡Un cangrejito! ¡Ah! Patricio Bray. Y mirá bien, porque con este cuchillo, con este cuchillo, vamos a atravesar el saco de Nico. El público, más atormentado que nunca, se pregunta y dice, ¿Lo hará Chester? ¡Lo hará Chester! ¡Obvio! ¡Obvio! Y no solamente lo pienso hacer, también lo pienso disfrutar. ¡Otro cangrejito! ¡Ah! Ahí está. Y usted dice, pero qué bárbaro. ¡Qué bárbaro que es el mago! ¿Lo hace con un cuchillo? ¡No! Eso no es nada. Antes, lo hacía con un martillo. Lo que pasa es que siempre se me escapaba. ¡Ah! ¡No! Tranquilidad, tranquilidad. ¡Es de goma, es de goma! ¡Me encanta vos, tu buena onda! ¡Te agachaste para que le pegue bien en la cabeza a ella! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡El de goma ya tiene su encanto! Bueno, ahí va, a ver. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¿Ustedes, para qué está el papel? ¿Qué papel le jubile el papel? Está para que no se vea el agujero que le vamos a hacer acá, el saco así. ¡Chas! Ok, con dos. ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡No sueltes! ¡Tres! ¡No sueltes! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡No sueltes! Te estoy diciendo todo el tiempo, no sueltes. ¡Sos R.O.I. total! ¡R.O.I. total! Bueno, por lo menos el cuchillo está bien, que es importante para mí. ¡Dos! ¡Te mido! ¡No, no! Tranquilidad, no es jodas, eh. Este de verdad, tengo ganas de tirarlo, tengo. Pero me contengo, me contengo. Porque estoy siendo un psicólogo que me trata la cabeza y estoy... Mucho mejor, mucho mejor, eh. Estoy bastante recuperado, eh. Solamente veo pájaros locos y algunos animales. Veo elefantes, jirafitas, vaquitas, olmiguitas, perritos y algún que otro... ¡Cangrejitos! ¡Ah! Ahí va. Ahí va. Vamos a ver si esto sale. ¡Prem! ¡El viborito! Ahí va, eh. Eso, eh. Cuidado. Bajamos un poquitín. Ahí va, eh. Fijate bien, Felisa. Vos me tenés que decir en qué mano está el bolso. Pero después está abajo o arriba, ¿sí? Ahora está acá abajo. Pero antes, previo, vamos a darnos un toque de magia. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vos misma se los pases, por favor, agarrá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre, chasco! ¡Ah! Ahí va. Una pavada, una pavada, ¿eh? Una pavada, pero a mí me hace bien. A mí me hace bien. Ahí va. Vamos de vuelta. Ahí va. Cuidado, atención. Abajo, arriba. Está abajo. Ahora está. Arriba. Está abajo. Está arriba. Abajo. Arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Dónde está? Abajo. Abajo. Cambia, cambia, cambia. Arriba. Perdiste por cambiar. Lo lamento. Nunca cambies. Nunca cambies, ¿eh? Nunca cambies, ¿eh? No hagas como se va, que se va cambiando todo el tiempo. ¿Va? Nunca cambies. Ahí va. Vamos de vuelta. Ahí va. Ahí está. Arriba. Bien ahí. Bien. Ahí. Ahí va. Cuidado, va. Uno. Uno. Vamos, ¿dónde está? Lo guardé adentro. No está. No está. Podés tocar, tocar. Tocá, tocá. Más en medio, más abajo. Aplausos. No está. Vamos a usar la silla. La silla. Y sí, si no ve nada. Ahí va. Ahí, perfecto. Ay, Jokini. Está todo tirado. Está fuerte. Aplausos. Están felices. Vamos a tener a él un besito. Bueno, sabés, tengo acá una baraja, una baraja de póker invisible, ¿sí? Es una baraja de póker invisible. ¿Vos ves la baraja de póker invisible? No la ves. ¿Y sabés por qué? No. Porque ahí en tu ojo derecho, tú tienes una piedra. Saca, ahí, ahí. Sácate la piedra, hija. Ahí, ahí, ahí. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Ahí está. ¿Vemos mejor? No. Oh, oh, oh. Oh, otra piedra. Oh. Oh. Ahí está. ¿Vemos mejor? ¡Otra piedra! Ah, ja, ja, ja. Y, 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 y. Ah, no, no, no. Pero, toma. Agarramos acá la baraja. Eso es. Agarramos. Ahí con las dos manos. Muy bien. Perfecto. Son ocho, dijo Julio. Picas, mi amiga. Ocho de picas. Sacamos, Solsi, el ocho de picas. Sacamos el ocho de picas. Ese. Qué rápido que lo encontraste. Ahí va. Mostra la carta a todo el mundo. Sí. Ahí va. Mostramos la carta, sí, Sol. Ahí está. Ok. Y así vamos a hacer los pases mágicos con las super bolitas. Si quieres hacer esto, ¿qué? Por favor. Un, dos, tres. Dale. Uno. Dale. Con más fuerza. Con más fuerza. Uno. Con más fuerza. ¿Qué haces? Un poco más allá. Uno. Dos. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Y pónganse más para atrás. Pónganse más para atrás. Más para atrás. Más para atrás, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo. Más para atrás, más para atrás, más para atrás. Más para atrás, más para atrás. Pónganse más para atrás. Ahí está, por favor. Pero miren bien. Miren bien. Una sola carta da la vuelta. No way. Oli, no way. Por favor, toma la carta. Tampala contra tu pecho. Que sería The Pecho Boys. Perfecto. Y si la carta llegara o llegase a hacer el 8 de las picas, todo el público va a aplaudir. Muy bien fuerte, dale. Un, dos, tres. Mostra la carta, please. Y... ¡Aplausos! Eso. Y ahí vamos, ¿eh? Arriba la cola. Apuera la tiza. Uno. Vamos, las palos, dale. Fernández. Fernández, está fascinando. Vamos, arriba la cola. Fuerzo, fuerte. Oh my God. Vamos, la juega, Fernández. A ver, a ver. Vamos, eh. Vamos, Nacho. Arriba la cola. Vamos, vamos. Un besito. Eso. Llegamos, la de todo el premio de Washington. Por favor, acá. Arriba la cola. Eso. Arriba la cola. Fuerza, ¿eh? Fuerza. ¡Fuerza! 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 Se va de la mesa dulce acá arriba Se rinde y la gente dice Ay, que rica me hiciste 1, 2, 3, 3, 4, 4 Todos los fotos Se puede, se puede, si se puede ¡Aplausos! Bueno, amigos Quiero que todos le damos un fuerte aplauso a Ayrin Ayrin, yo te voy La verdad que es un amigo Como todos niños juntos Hay un dicho que dice que tiene un amigo Tiene un tesoro Yo te diré que con la cantidad que hoy Hace medio de amigos y amigas La familia, más que un tesoro Sos completamente millonaria Y merecedora de este fuertísimo aplauso Que vamos todos a Ayrin 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 Que vamos a acabar con ustedes Una onda Que estuvo suyo que les falta todos los trucos Ahora me va a ayudar a llevar todas las cosas al auto Todo Amigos, yo me tengo que ir ¡Vamos! Pero no me voy solo, me voy con él Muchas gracias por la muy buena onda Si les gustó, yo aplaudo Si no, no me digan aplausos Un aplauso más fuerte Es para la buena gana Para la reina de la noche Bailín Gracias a todos